Bienvenidos Car Captors a un nuevo video en Otaku Press. Tenemos el capítulo 63 de Car Captor Sakura Clear Card y por fin llega el momento que tanto esperábamos, que es la obra de teatro que se convertirá en el clímax de esta historia. En anteriores videos les comenté que tenemos 27 misterios sin resolver, de hecho les detallé las preguntas y algunas teorías sobre las mismas, así que esperemos que tengamos poco a poco las respuestas. Con el capítulo 63 tenemos a todos los personajes principales con excepción de Eriol y Cajo en Tomoeda y listos para lo que se viene. Además no sé si se han dado cuenta pero prácticamente hemos sido spoileados un montón hace varios capítulos atrás teniendo en cuenta los primeros diálogos que se convirtieron en la canción de Yamazaki, pero de eso les comento en un rato. ¿Están preparados? Empecemos con el resumen. El capítulo 63 de Car Captor Sakura Clear Card comienza con una escena divertidísima en la que vemos a Fujitaka, el padre de Sakura, bastante atolondrado sobre la ubicación del lugar donde se celebrará la obra. De hecho me acordé de inmediato de Sakura con estas expresiones para los que dudaban de que padre e hija se parecen muchísimo. Luego tenemos una escena nostálgica y genial en la que Sonomi aparece con sus guardaespaldas equipadas a full para grabar la obra de teatro. No creo que haya sido la única que recordó esta escena en la carta sellada la segunda película de Sakura donde también hubo una obra de teatro. Al llegar al salón tenemos un decorado precioso y vemos a los profesores de Sakura dando la bienvenida a los familiares. Esta vez todo el colegio se puso las pilas para este gran evento, así que Naoko seguro debe sentirse súper orgullosa. Luego de tomar sus ubicaciones comienza la obra. Yamazaki toca el piano mientras el coro liderado por la hermosa voz de Tomoyo canta este tema musical. La canción nos confirma que esta es una historia contada, escrita y protagonizada por la propia Alicia, además que la canción nos adelanta que tendrá encuentros especiales y se espera que no se olvide de ella misma ni se pierda. Tomoyo es la encargada del primer diálogo también despertando a Alicia. Sakura entonces aparece como Alicia despertando en su habitación y la narradora nos cuenta lo que más o menos ya sabíamos. Todo esto ocurre en un mundo parecido al nuestro y Alicia era una niña que crecía feliz con sus padres pero que tenía sueños que a veces se hacían realidad. De hecho fue así que consiguió su gato negro porque soñó con el camino donde lo encontraría. Aquí tenemos un primer cambio de ropa a un vestido de día que escondía debajo de su pijama mientras Touya le saca las mejores fotos a su hermanita. Durante el desayuno Alicia cuenta que tuvo un extraño sueño en el que visitaba un misterioso lugar y su gato la guiaba por ese mundo. Aquí por cierto se nos muestra el nuevo título de la obra proyectado en la pared y resulta que Naoko confiesa que cambió este título de las dos Alicias a Alicia en el país de los relojes. Exactamente el título del libro que Akiho aprecia muchísimo y por cierto en realidad este libro es el que Momo protege es completamente un libro mágico. En ese momento tenemos la aparición de Momo y Kaito que miran todo desde algún lugar cercano. También sabemos que el cambio del título no fue parte del plan de Kaito. De hecho considera que ha sido una casualidad pero luego escuchamos la frase que ha marcado la historia de Sakura y casi todas las obras de Clamp. No existen las coincidencias solo lo inevitable. Esta es la frase que hemos escuchado decir a la profesora Mizuki o al mismísimo mago Chloe. Esta vez fue dicha por Momo y Kaito que por cierto tiene un traje especial estilo chino pero siguiendo con la obra el gato hace una reacción y luego los efectos especiales sorprenden al público. Mientras estos estudiantes hacían una especie de viento fuerte Sakura se volvió a cambiar de traje y esta vez la tenemos con orejitas estilo conejo además de un evidente reloj en la bufanda y ese reloj por cierto es el que tuvo Sakura en su vestido cuando experimentó la tristeza debido a lo que hizo Momo en el tomo 11 del manga. Posteriormente Alicia se encuentra con alguien sentado en una cima y aquí sí me quedé con la boca abierta de sorpresa porque era el mismísimo Shaoran vestido de manera gatuna. Shaoran Neko hace aparición en la obra y afirma que la estaba esperando y así amigos acaba el capítulo 63 del manga y el siguiente llega a fines del mes de junio. Tengo muchísimo que decir así que empecemos rapidísimo con la portada. No saben lo feliz que estoy por una portada de Sakura y Shaoran de hecho la portada de la misma revista Nakayoshi que publica este capítulo también tiene a nuestros hermosos protagonistas así que lo voy a conseguir como sea pero lo mejor es que salen con las manos juntitas algo que no vemos hace mucho mucho debido al misterioso hechizo que afecta a Sakura y Shaoran y que no les permite tocarse. Esta portada entonces me da esperanzas de que pronto veremos la resolución de ese misterio. Por otro lado sí deben recordar que este escenario de fondo se parece muchísimo a este otro en el que teníamos a Kaito en esta posición. Ahora pasemos con la historia. Por fin llegó el momento que estábamos esperando si bien podríamos decir que tenemos a todos los personajes en el mismo lugar aún tengo un par de dudas. No sabemos si Kero y Spee han ido a la obra. Yo imagino que si andan volando por allí. De hecho podrían sorprendernos en el siguiente capítulo con un encuentro entre Kero, Spee y Momo nuevamente. Además seguro se preguntan de la profesora Mizuki y Ariel y la gran duda es si ellos siguen en Reino Unido o si habrán volado hacia Japón. Sospecho que no los veremos porque anteriormente ya sabíamos de que Kaito lo podría detectar y eso sería demasiado sospechoso para él que ellos lleguen de pronto a Tomoeda. Pero lo que no entiendo es cómo no se han comunicado hasta el momento. Ellos son dos magos súper poderosos. La verdad me queda bastante dudas al respecto, sobre todo en el caso de Shaoran porque Ariel ya hemos visto anteriormente le mostraba o le contaba lo que veía en sus cartas. Ojalá entonces tengamos una respuesta muy pronto sobre qué es lo que pasa con Ariel y por allá también con la profesora Kajo Mizuki. Luego otro punto que quería discutir es lo que les dije al inicio del vídeo. Nos hemos spoileado sin saberlo y para eso les recuerdo la escena de la canción de Yamazaki. Este inicio es muy similar por no decir idéntico a lo que vimos en el tomo 8 cuando Sakura se encuentra con las flores que hablan y estas flores son las que hacen de narradoras y allí en el medio estaba Akiho. En esa oportunidad también tuvimos un escenario parecido al de la obra, hasta fuimos testigos del mismo efecto de sonido con la onomatopeya que vemos por acá y si ya se olvidaron justo después aparece el falso Shaoran vestido con la ropa ceremonial de la familia de Akiho. La teoría loca que seguro tendrán en mente es si Shaoran Neko es real o no y pasando a ese tema creo que esto fue lo que más me sorprendió porque Shaoran dijo que sólo iba a dar voz al gatito negro, nunca mencionó que iba a participar de la obra como un personaje y tampoco Tomoyo nos dio alguna pista de que estaba preparando un traje especial para Shaoran. Claro que sería demasiado loco usar magia en este momento frente a todos así que estoy abierta a escuchar sus teorías. ¿Este Shaoran gatuno es falso o es real? En la historia de Alicia el personaje del gato le hace reflexionar y de alguna forma la anima y eso es más o menos lo que ya habíamos escuchado de Naoko dijo que era un personaje importante también y que sería el apoyo de Alicia. Su único diálogo hasta el momento es que la estaba esperando y ya que está con ese traje oscuro podría ser que es la representación humana del gatito negro callejero. Me pregunto también por supuesto si tendremos alguna escena divertida en la obra ya que este gatito ha dormido con Alicia desde que ella lo llevó a su casa así que espero sus comentarios. Por otro lado sobre Sakura me pregunto si ella se dará cuenta que el traje que está vistiendo tiene ese relojito que había visto anteriormente cuando se encontró con Momo. Esa vez sospechábamos que Momo la llevó a su libro y la pregunta obvia sería si ahora también están en el libro de Momo. Como vemos reacciones del público intercambiándose con las escenas de la obra yo la verdad creo que todavía no tenemos nada mágico aún y bueno ahora pasemos a lo siguiente y eso es por supuesto la escena de Kaito y Momo. Hemos leído la frase más importante de Sakura y Clamp y esta vez ha sido compartida por Momo y Kaito. La verdad es que no me extraña para nada que ellos conozcan esta frase pero lo que sí me dio muchísima curiosidad es Kaito con estas ropas que dan la sensación de origen chino. Esto no sé si es una forma de confirmar que son ropas de su origen real y si fuera de origen chino esto apoyaría la teoría loca de que Kaito es familiar de Shaoran y por lo tanto del mago Clou. Pero por otro lado podrían pensar que son ropas de la sociedad de magos y en realidad no le veo mucho sentido a eso porque esta sociedad es europea. Lo que sí les puedo recordar es que Kaito ha lucido en una portada compartida con Shaoran otro traje y este sí podría tener ese origen de la sociedad de magos pero ahora que Kaito ha sido expulsado no debería usar nada de ellos así que esta elección es mucho más sospechosa. Podremos descubrir pronto su origen. La verdad es que sería genial ver a la suegrita en Tomoeda. La mamá de Shaoran podría darnos una respuesta sobre nuestras sospechas del origen de Kaito como un miembro del clan Lee. Recuerden que tengo un vídeo de teoría sobre Kaito así que lo pueden revisar luego y les dejo por aquí abajito el enlace recomendado. Así que ya saben que estoy súper atenta a sus comentarios, les voy anunciando también que próximamente voy a retomar los resúmenes de Tsubasa para celebrar que ya tenemos la colección completa con la editorial Kamite en México y ya llegaron mis tomos también para poder compartirles el unboxing de eso. Y bueno creo que con esto ya cerramos el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. No se vayan a ir sin suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita. ¡Nos vemos!